Una mujer valiente, una mujer que ha sabido asumir el liderazgo de su comuna, una mujer que representa el coraje, la valentía, la fuerza, precisamente, de ser mujer y líder. Me refiero a Claudia Pizarro, alcaldesa de la comuna de La Pintana, y que hoy día, precisamente, cosecha lo que ha sembrado, que es la capacidad de salir adelante, de resistir, y, sobre todo, de encauzar una comuna popular, vulnerable, con miles de problemas, pero que haya sabido dar la cara y conducir para un mejor destino al municipio de La Pintana. Por eso, me apoyo como diputado para Claudia Pizarro, mujer que ha concitado a todas las fuerzas opositoras para que sea nuestra legítima representante, nuevamente, como alcaldesa de La Pintana. Claudia Pizarro, le hace bien a La Pintana.